Vamos a hacer un experimento literario, otro, y no sé si va a salir bien o mal, o si siquiera voy a acabar en lo que viene a ser el vídeo, pero yo os voy a contar. Se está poniendo muy de moda un libro que es La novia de Alice, no voy a decir el apellido, esta muchacha es la autora de La teoría del amor. Yo La teoría del amor no me gustó nada, fue un libro que no disfruté y por tanto los siguientes no los he leído. Es verdad que sí que soy de darle oportunidad a los autores con otros de sus libros, pero seguían la misma temática y yo no lo veía. Pero es verdad que La novia tiene otro punto de vista, lo único que sé es que son un matrimonio entre un lobo y una vampira, es un urban fantasy y me parece una maravilla. Me lo han recomendado varias amigas, lo que pasa que el experimento es porque es un fenómeno en TikTok. Así que vamos a ello. Vale, me he ido a la casa del libro y me he comprado el libro, cosas. Me lo iba a comprar en inglés, pero en inglés costaba 14 euros y en español costaba 18,95. ¿Qué pasa? Bueno, 18 me costó porque tenía un descuento en la casa del libro, el 5%. Me cuesta un poco leer la fantasía en inglés, sobre todo porque hay palabras y demás que no controlo mucho y por 4 euros era como, mira, lo prefiero leer en español. Lo tengo aquí, no es la edición especial ni nada, no lo vais a ver, pero tiene relieve. 424 páginas. Bueno, es un libro guay. Vamos a hacer un blog de lo que me va apareciendo porque más allá de todos los aesthetics que me salen a mí en TikTok de este libro, aquí pone, como podéis leer, sensación de TikTok. Yo tengo un problema con los libros que se hacen sensación en TikTok. Uno, a mí me va muy bien cuando mis libros se comentan en TikTok. TikTok me trae muchísimas ventas y muchísimos lectores, pero cuando se hacen libros súper conocidos en TikTok a mí no me gustan. El único que me ha gustado me parece que es el de romper el hielo, que me gustó. Tengo las expectativas altas. Nira Strauss me ha dicho que este libro se parece a Crepúsculo, que tiene todas las vibes de algo como de lo que nos gustaba del rollo de antes, pero traído a la actualidad. Así que vamos a empezar. He cogido unos post-its a combinación con los colores de la portada. Yo los compro en Sein y he cogido estos porque me pegaban con la portada, que es así como muy oscura. Y voy a usar el rojo, este granate, los grises y este gris más oscuro. Yo tampoco le tengo mucho sentido, o sea, en plan no le pongo este para una cosa, este para la otra, no. Lo más importante en un color oscuro, bueno, no tiene mucho sentido. Tenemos un problema. El problema, que este libro se lee solo. O sea, este libro tú lo coges y dices tú, anda, ya te leí. O sea, estoy por el capítulo 11. Yo me voy a dormir la mayoría de las veces a las 10 de la noche y media, 11. Bueno, una es una señora mayor que tiene que madrugar y no lleva bien lo de dormir poco. Entonces yo me echo temprano. Allí eres tú hasta las 12 y media de la noche leyendo. Y dirás, bueno, hija, pues chicas, si yo me echo a las 10 es mucho. Y porque tengo maquillaje, si no tendría ojeras. Capítulo 11. Sin hacer spoilers. Os digo, ya os digo, sin saber el desenlace, que este libro merece todo el hype. O sea, este libro es una maravilla. Lo primero, me vuelvo a repetir, el tono no me lo esperaba para nada. Lo segundo, el personaje principal, que es ella, que es Miseri, me ha sorprendido para bien. Porque es verdad que es un personaje con tropos muy sencillos. O sea, es lanzada, tiene unos pensamientos que hacen gracia. Es un personaje sencillo de hacer. Pero luego, tiene un trasfondo, unos miedos. Es un personaje que parece sencillo, pero se ve que por Alice... Hola, Alice. Está súper bien trabajado, o sea, me parece una auténtica maravilla. Lowe, yo lo digo Lowe, que igual no se pronuncia así, pero bueno. Todavía lo conozco poco. O sea, es un protagonista misterioso, que tú vas viendo que es puro corazón, pero es el macho de los licantros. O sea, el macho. El macho alfa de los licantros. Pues o sea, no es cualquier cosa. O sea, ha llegado ahí peleando con sangre y sudor y lágrimas. Entonces, seguramente tenga mucho que descubrir de él. Dos, la trama. La trama por ahora es sencilla. O sea, esto es un matrimonio por conveniencia. ¿Por qué aceptan ambos? Él lo sabes desde el principio, porque acepta. Pero ella no. Ella lo vas descubriendo. Yo en el capítulo 11, ya sé por qué está ahí. O sea, en plan, no vamos a estar hasta la última página sin saberlo. Eso es importante. Porque bueno, puedes ir creando tus cábalas. Por ahora, el motivo de lo que les hace estar juntos no es que me parezca mal. Simplemente me parece simple. Me parece un motivo de peso para la protagonista. Y me gusta. Pero yo lo que estoy disfrutando a muerte y yo lo que estoy viviendo es las interacciones de ellos. Él, señores, estas personas no se conocen. Se conocen en el altar. Y me estás diciendo que tienen que convivir juntas. Este tropo a mí me gusta. O sea, me gusta. Creo que todavía tiene mucho por sorprenderme. No tiene sentido esta frase. Creo que tiene mucho por contarme y mucho que puede llegar a sorprenderme. Por ahora, solo puedo decir que la portada me parece horrible. Pero que solo por el tono, la tensión y las vibes de... Madre mía, yo quiero estar ahí dentro. Este libro merece la pena. Ha llegado el momento, amigas, de que hablemos de lo que me ha parecido esto. Lo he acabado hace dos, tres días, si no me equivoco. Sigo pensando en ello. O sea, es lo importante. A mí cuando me gusta un libro muchísimo y sigo pensando en ello es que me ha parecido brutal. Le doy... Nunca doy puntuación porque me parece un tanto peliagudo. O sea, no me gusta. Pero este libro se lleva todas las mejores puntuaciones. O sea, es brutal. Os voy a hacer un resumen sin spoilers. Si estáis buscando algo que os enganche, que tenga vibes diferentes a lo que ahora mismo hay en el mercado, este es vuestro libro. Importante lo que acabo de decir. Siento que muchas veces por el marketing que hacen las editoriales, por cómo se mueve el sector editorial, es muy complicado que un libro llame la atención. Porque hacen el mismo marketing para todo, hacen... Siempre publican, parece que siempre publican lo mismo, no se aferran en hacer algo diferente. Yo el marketing que han hecho de este libro no lo veo por parte de las editoriales, sino por parte de los lectores que van comentando lo que sienten con este libro y me parece la mejor estrategia, claro. O sea, me parece brutal. Fin. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque nunca había visto, o sea, nunca me hubiera pensado que una relación distópica o fantasía, porque claro, es un licántropo que no existe en la vida real, espero, y una vampira que espero que tampoco existan. Entonces no sé qué género compete esto, pero que no me esperaba que fuera posible hacer una relación así, en un tono tan guay, en una historia tan rápida, tan bien llevada. Es verdad que no os podéis esperar un world building impresionante, que no podéis esperar de aquí, pues no sé, rollo los juegos del hambre o algo más, sabéis que está hiper mega trabajado el mundillo. No, no lo podéis esperar de aquí, pero es que esto es una relación muy guay, con unos personajes muy bien, o sea, veo una evolución brutal desde la teoría del amor hasta este novia de Alice Hazelhult, lo siento por el apellido. Veo una evolución brutal y es lógico, todos lo tenemos. Me ha gustado muchísimo, o sea, lo recomendaría a todas las personas, lo he dicho, que están buscando algo diferente, algo que enganche y algo que les tenga constantemente pensando en ello. No os quiero contar mucho de la trama, porque siento que cuanto menos sepáis, más lo vais a disfrutar. Es un matrimonio por conveniencia, cliché que aceptamos y queremos muchísimo. Es algo diferente porque es un licántropo y una vampira, lo he dicho. Yo esto solo lo vi en Crepúsculo. Y la forma de narrar de la autora me ha gustado mucho, me he reconciliado con ella y creo que le voy a dar más oportunidades después de Novia. O sea, la teoría del amor fue como no me gusta nada, era la segunda oportunidad que le daba y ha pasado el test. Creo que se pueden hacer más libros de este mundillo, espero de verdad que con el éxito que ha tenido lo haga. La portada me parece horrorosa, o sea, no me gusta nada. Y os tengo que ser sincera, tenía desde hacía muchísimo, no tiene nada que ver con la reseña, pero que tenía desde hacía muchísimo tiempo una historia de licántropos, una distopía, urban fantasy, ya os digo que no sé lo que es, para escribir yo, ¿eh? Y este libro, o sea, he acabado este libro y digo yo, hostia, es que vamos para adelante, en plan, me han dado ganas de escribir. Y creo que esto solo me van a entender los escritores o las escritoras, cuando un libro consigue eso, es un libro bueno, es un libro que te remueve por dentro, que dices tú, quiero hacerlo, quiero llegar a esto. Me ha gustado muchísimo, le doy, ya os digo, un 10 de 10, o todo lo que se le pueda dar. Si lo habéis leído, pues lo comentamos abajo, evitemos spoilers para que la gente lo pueda leer, y si os gustan este tipo de experimentos, pues decírmelo también, porque podemos hacer más. Y nada, he estado grabando de mis libros, por eso están ahí, no están modo publicidad. Y hoy me veo el pelo divino, ¿eh? Me estoy tomando el holistic, que no me están pagando, y me está creciendo el pelo muy bonito. Y nada, que nos vemos muy prontito. Adiós.